Le pido, por favor, a don David que nos grave para ir a su sección consentida, a esta sección que usted nos pide tanto, que usted nos solicita tanto, que pues ahí los medio chistosones se critican porque no les gustan, les duele que los exhibamos. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas? Tendenciosos, sí. Y mire, pues apostándole a esto de chin, como no tenemos información, como no tenemos notas y como nos da flojera, eso es lo que dicen, lo que piensan seguramente, vamos a pues aventarle al público, aventarle a nuestros lectores, pseudo-investigaciones que por supuesto pues le peguen a López Obrador. Yo creo que hasta deberían claudicar en todo esto, ¿no? En la interminable telenovela Todos contra López Obrador. Dice, no, hoy más que nunca vamos a enfrentarnos a él para intentar quitarle la presidencia a su sucesora. Pues a ver si puede, ¿no? La verdad es que las cifras dicen circunstancias muy distintas, ¿no? Las cifras están, pues, son difíciles para ellos, en definitiva. Mire, de hecho, antes de que cualquier cosa, don David, no sé si me puede compartir y lo vamos a estar platicando, ¿no? El reporte que hace Morning Consult hoy, mire, Morning Consult es una empresa demoscópica acá en los Estados Unidos que todos los jueves da a conocer el quién es quién de los líderes mundiales, el apoyo que reciben los líderes a nivel mundial. Y, pues, generalmente está hasta arriba el muy, pues, discriminador, porque si es así, su gobierno es muy discriminador, ¿eh? Muy medio racista el gobierno de Narendra Modi, desafortunadamente. Pero es una circunstancia ahí muy extraña. Y, mire, de la semana pasada que tenía el 68% el presidente López Obrador, ya está en el 70% para Morning Consult. 70%, es decir, 7, 7 de cada 10 mexicanos, según esta encuesta que hace la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult, en su Global Leader Approval Rating Tracker, están de acuerdo, respaldan, favorecen al presidente López Obrador. Y, híjole, pero bueno, pues, ellos insisten, de la forma más desafortunada, en aventarle a usted en sus primeras planas, no suyas, no las de estos pendejos, estos cuates, aventarles, pues, estas pseudoinvestigaciones que, de verdad, no se pueden comprobar, que hoy en día, mire, no es que no se puedan comprobar, voy a restablecer el comentario. La realidad es esta. El Universal, Reforma específicamente, en su momento han tenido serios destellos periodísticos. El Universal, creo que tiene más de 100 años, ¿no?, en su circulación. Ha tenido también situaciones terribles, ¿no?, como la forma terrible en la que trató, en la que le dio tratamiento a la información del movimiento del 68, por ejemplo. Por ejemplo, más atrás, cómo fue que documentaba los asesinatos de revolucionarios como Emiliano Zapata, como Francisco Villa y etc., ¿no? Siempre ha tenido sus cosas muy, muy feas el Universal, pero ha tenido sus destellos periodísticos. Igualmente, el Reforma, pues, usted sabe, siempre ha sido de derecha, siempre ha tenido sus cosas muy marcadas en cuanto a sus tendencias y en cuanto a sus líneas, pero, pero, pero ha tenido sus destellos periodísticos, ha tenido sus buenas investigaciones. Hoy en día son, pues, unas pinches porquerías, ¿no?, perdón que lo diga así, pero eso es lo que son. No, no, no sirven ni para nada, ¿no?, ni para, eh, eh, ya ni, 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 yo, yo creo que ya no le sirve ni al perrito ahí para que vaya al baño. Le, le pone usted el periódico al perrito y se acerca ahí al, al Universal o al Reforma y seguramente se pone a gemir el pobre perrito, así, uh, y se va corriendo a, pues, hacer el del baño en otras partes, ¿no? Porque no sirve en pana, ¿no? Están en la calle de la amargura, eh, sus portadas siempre las empapan de sangre, con muchas pifias, eh, también le, le, le ponen así información excedida en cuanto a espectáculos, deportes, todo muy amarillista, muy espectacular, y además, lo peor de todo son las pifias, ¿no? Las pifias, las mentiras, las fakes que comparten específicamente estos dos, Reforma y el Universal, o sea, que, que, que le digo, han sido exhibidos tantas veces en cuanto a su mal manejo de la información, en cuanto a sus mentiras, a sus fakes, que ya no sabe uno si creerles en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Reforma hoy, miren, me gustaría mucho creerle a Claudia Salas, a Claudia Salazar y a Marta Martínez, en esto que nos plantean de que cobran masa privados para fonder a Sedena, y dan al Tren Maya, veinticuatro mil millones, ¿no? Así, muy enojados, pues, pero, pero, pues, ¿cómo creerles con la cantidad impresionante de, de mentiras que, que han sido exhibidas, no? Mira, la nota de hoy, efectivamente, es que se van al paro nacional jueces y empleados, pero, y esa tendría que estar por cuestiones noticiosas a ocho columnas, y no, no, o sea, bueno, ya, ya, en Reforma tienen nada más seis columnas, pero, eh, así se dice en el lenguaje periodístico. No, sacan ahí su encuesta chafona, ¿no? Muy, pues, muy flatulenta, ¿no? Su, su nota ahí que, que para nada tiene que ver con lo noticioso, ¿no? Nada. Traen ahí otra circunstancia con Sandra Cobas, no sé si ya se llevan bien o mal con ella, ya ve que también le hicieron una, eh, una campaña de desprestigio a su Alteza Serenísima. No era necesario, ¿no? No era necesario, pues, Sandra Cobas es Sandra Cobas. Es más, ¿qué le parece si leemos lo que dicen de Sandra Cobas? Porque, para ver si se contradice en algún momento, dice, Sandra Cobas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, quiere tener el control sobre el ángel de la independencia. La Suprema Corte de Justicia abrió ayer un juicio luego de que la ahora aspirante opositora impugnó la entrega del monumento. Qué pedo, ¿no? Acordada entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre. En la controversia constitucional que admitió a trámite, claro, ¿no? El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca Cuevas alega que la alcaldía Cotemo, que era la que tenía la posesión del ángel y que era la única que podía acceder al monumento, cuyas chapas aparentemente fueron cambiadas por personal del gobierno capitalino, luego de que se firmó un acta con un amparo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal. Bueno, pues a mí me parece que con esta nota están intentando lavarle la cara a Sandra Cuevas y decirle, miren, esta señora que ahora está buscando también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Miren qué buena es. Está intentando retomar el ángel de la independencia para su alcaldía. En un caso que, miren, no tiene pero ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, la columna de la independencia, pues fue establecida a nivel federal por Porfirio Díaz, ¿no? Durante las celebraciones del primer centenario de la independencia de México. Pues ese fue lo que, el monumento que se destinó al ángel de la independencia. Bueno, se le llama ángel, pero no es un ángel, es una victoria alada. Es supuestamente la diosa Aniqué, descendiendo desde los cielos para darle a los mexicanos los laureles de la victoria. Eso es lo que es el monumento a la independencia. Pero pues como siempre le hemos dado otros nombres, lo vemos como un ángel. Es el ángel de la independencia, ¿no? Y así lo maneja Reforma. Pero miren, me llama mucho la atención que hoy le laven la cara a Sandra Cuevas. Cuando hace un par de meses, si no me equivoco, no sé si por ahí donde David tenga las imágenes. Ahorita se las voy a buscar. Pero durante toda una semana, estos infames de Reforma hipócritas, cínicos, que hoy le lavan la cara a Sandra Cuevas, durante toda una semana la estuvieron atacando y atacando y atacando y atacando con investigaciones especiales de su guardarropa. Déjame, se lo busco por aquí para que no quede guardarropa, Sandra Cuevas, Reforma, ¿no? Vamos a ver si nos sale por ahí. Mire, aquí está la nota, a ver si se la puedo mandar a don David. La semana que comprendió el 14 de agosto, llevaron una campaña muy dura en contra de Sandra Cuevas. Y sacaron incluso que su guardarropa juntaba unos 700 mil, 800 mil pesos. Lo que decían ellos equivale a casi 10 meses de su salario neto, ¿no? Y hoy traen esta nota en la que la ensalzan. Pasa exactamente lo mismo que con la desgracia nacional Samuel García. Para que vean cómo es Reforma, pues, ¿no? Para que vean que, miren, no son congruentes con lo que dicen, no son congruentes con lo que hacen. Un día pegan, un día apapachan, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus chicanadas, así son en Reforma. Un día pegan, como en ese entonces, en el 14 de agosto de este año, Orapapachan, para que pongan a Sandra Cuevas, ¿no? Sí, de corruptos son, de chayoteros, de asquerosines son. Ahora, pónganse la primera plana, a ver, don David, por favor. Nada más que va a pagar eso. A ver si le puedo yo aquí buscar más información. Es que fue toda una semana, toda una semana en la que atacaron a su señoría, la excelentísima alcaldesa con licencia, Sandra Cuevas, duquesa, bueno, eso dice ella, ¿no? Ex-prianredista del reino de Coutemoc. Y el Universal no canta mal. Las rancheras, miren, me llama mucho la atención. Esto está bien, ¿no? Que abran con una foto que sí sensibiliza. Ahora que hablábamos del cáncer, ¿no? Y que le mandamos muchos saludos a Margarita. Pues esto está muy bien, ¿no? Diseñan prótesis con semillas y ponen una señora ahí que está buscando ponerse unas prótesis, ¿no? Eso está bien. Pero, fíjese, gobierno, gas, gas y decomisos eliminados en obras insignia. O sea, según Antonio López y Enrique Gómez ahí en el Universal, lo que se... Esos fideicomisos que se han eliminado en tiempos del presidente López Obrador se han utilizado en las obras del presidente López Obrador y uno dirá, ¿cuál es el pedo, güey? O sea, son obras de infraestructura. O sea, estos pobres imbéciles no conocen de historia, no conocen de muchas cosas. Vamos a pegarle a López, porque sí le dicen respectivamente, ¿no? Vamos a pegarle a López a ver cómo. Y miren, a lo mejor ignoran que acá en los Estados Unidos, después de la crisis de los años 30, esa crisis tan gruesa, un presidente consiguió sacar a este país del fango, un presidente llamado Franklin Delano Roosevelt, que es considerado por muchos un presidente de izquierda, el único presidente de izquierda que ha tenido Estados Unidos en aquel entonces en el que se peinaban así, ¿eh? Así, por cierto, en la década de los 30. Ya llovió. Pues mire, Franklin Delano Roosevelt, entre sus políticas para rescatar a este país del fango, de la problemática económica, fue invertir en infraestructura. Vamos a utilizar el dinero de los Estados Unidos, del presupuesto, para crear obras de infraestructura que además de beneficiar al pueblo por tratarse de obras, pues vamos, magnas aquí, provocaban la creación de cientos de miles de empleos. Y así sacó al país a flote, ¿no? Esto les molesta mucho a ellos, dicen. Es que le quitaron los fideicomisos a esos burócratas sagrados que tanto queremos aquí en el Universal. Es que nos quitaron a nosotros nuestra lana de publicidad oficial para hacer esas pinches obras de López, ¿no? Obras que benefician a la gente. Pero para ellos es muy encabronante. Pues siguen muy enojados ellos, pues, ¿no? Por ese tipo de circunstancias. Miren nada más. Tanto que ponen ahí al presidente al nivel de este impame tipejo calderonista Luis María Aguilar, este ministro que ayer, ayer mire en una demostración del cinismo absoluto, el muy cabrón salió a defender los fideicomisos. A ver, don David, por favor, que nos el video lo sacamos ayer. El muy cabrón salió a defender los fideicomisos y a decir que lo único que están haciendo ellos es servir a México. Y dicen, no, man, si estuvieras sirviendo a México desde hace cuánto que te hubieras bajado el salario, ¿no? ¿De qué estás hablando? Pero este cuate es de los ministros más negativos que ha tenido México. Si usted revisa las determinaciones que ha hecho, los fallos a los que ha llegado este tipejo, se dará cuenta que pues todos son muy pro-empresariado, muy pro-clase política y nada cercano a los intereses de la gente de a pie. Pero nada, 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 nada. Vámonos a los últimos dos. Este es el cuate que está trazando en la Suprema Corte el cauce, el proceso para que se pueda analizar si Ricardo Salinas Pliego, este cuate, que además hizo una fiesta a la que, híjole, no, 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 en un evento de degradación humana absoluta, se hizo el mismo una fiesta a la que invitó a la gente X a que fuera a celebrarlo, ¿no? a cambio de que les pagara su comidita y unas chelas, no, 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 una cosa espantosa. Pero bueno, ese tipo que es muy vulgar, que constantemente está ofendiendo a la gente, que debe aproximadamente 30 mil millones de pesos en impuestos, este cuate, ¿no?, está siendo favorecido por el ministro calderonista Luis María Aguilar. dígame usted que es servir a México que este cuate esté atrasando el proceso para que Ricardo Salinas Pliego pague sus 30 mil millones de pesos en impuestos. Dígame que esto es servir a México, carajo, ¿no? O dígame que es servir a México el hecho de que inmediatamente le haya dado cause a la controversia constitucional que impusieron tanto el gobernador priista de Coahuila a Manuel Miguel o Miguel Riquelme, el tipejo este que es de muy bajo perfil, muy gris, pero que verdaderamente ha sido de los también gobernadores más oscuros de la última década, ¿no? Y de la gobernadora panista Maru Campos. Esas son las dos últimas que se ha aventado este tipejo. Luis María Aguilar ya no sale con que va a defender los fideicomisos, ya no nos sale con decirnos que está sirviendo a México es no tener madre, de verdad, es no tener madre esto, mire nada más. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial, insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. ¡Aparte le aplauden! ¡Aparte le aplauden! Mire, hasta el momento el tipejo había mantenido un perfil muy bajo. O sea, fue más público, tuvo una labor de PR mucho más avanzada cuando fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justo al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahí ya tuvo un PR mucho más, una labor de relaciones públicas mucho más a fondo, ¿no? Y de ahí mantuvo un perfil muy bajo, así se hubiera quedado, porque mire cómo va a pasar la historia con sus infamias y aparte de todo de decirnos que está sirviendo a México. Bueno, pues a este cuate, a este cabrón, lo ponen ahí como un pinche héroe en el Universal, miren nada más, ¿no? Ahí hasta ponen al presidente López Obrador en una imagen en la que pues no le favorece, a ver si le puede hacer un zoom in a la parte de en medio de don David con ambas declaraciones, ¿no? Es lamentable que se den estas protestas, es pecado social, ¿cómo defender quienes viven colmados de privilegios? ponen a López Obrador y junto ahí a Luis María Aguilar con los hombros anchos ahí como sonriendo mientras se ve a un presidente como angustiado, enojado, vemos ahí a un Luis María Aguilar. Fíjese, ¿no? El lenguaje visual, ¿no? De todo esto, lo que nos quiere comunicar con esta mierda en lo universal, ¿no? Por un lado tenemos a un presidente López Obrador que se ve desesperado, o sea, en la foto, pues, ¿no? Se ve enojado, se ve desesperado, se ve enfadado y en el otro vemos ahí con hombros muy anchos al bizarro ministro, por cierto, la palabra bizarro en español significa valiente, ¿no? Al bizarro ministro Luis María Aguilar esbozando una sonrisa, ¿no? Esto huele, esto huele a Ile Ortiz, pero bueno, solo tiene usted, ¿no? Este es, estas son sus cosas, pues, estas son sus cosas. Y miren, puro vómito de golpeteo, ¿no? Es de fascista sin poner libros, el filósofo Rob Freeman critica al gobierno de AMLO por usar el poder para crear textos estúpidos y locos, vea, decíme, es que le digo cualquier imbécil que toca las puertas del Universal o de Reforma del New York Times, del Washington Post, tocan la puerta, decí de ahí. ¿Qué chingados quiere? Vengo aquí a hablar mal de López. Ah, pásele, por favor. ¿Qué le servimos? Un cafecito, ¿no? ¿Usted qué, señor? ¿Quién es usted? Soy Rob Freeman. ¿Qué chingados es ese? No, pues, es un filósofo. ¿Y qué quiere de ese cabrón? No, pues, viene a hablar mal de López Obrador. Ah, pásenmelo aquí a la oficina, por favor. Dice que es filósofo, lo ponemos en primera plana, chingado. ¿Quién chingado es el Rob Freeman? Pues, ¿quién sabe, ¿Usted lo conoce? Yo no. Me van a decir, que Toño, qué ignorante, por supuesto que yo conozco la obra de Rob Freeman. Yo no. ¿Quién es ese güey? A ver, pongan la portada donde había ahí la esquina derecha. ¿Quién es este cabrón? Dígame usted, por favor, ¿Quién es este güey? ¿No? Rob Freeman es de fascista sin poner libros. Los libros de texto son textos estúpidos y locos. ¿Ya los leyó estúpido usted y loco usted? ¿Este estúpido loco ya los leyó? ¿Sabe el contexto político, histórico que hay detrás de los libros de texto este maldito imbécil? Pero bueno, mire, si usted quiere, no sé, comer un sándwich, a lo mejor que le sirvan un cafecito, una cervecita, vaya ahí a Avenida Reforma, está, si no me equivoco, entre Insurgentes y Reforma, ¿no? Hay una, creo que se le llama a la esquina de la información o no sé qué, ¿no? Ahí está el periódico, el Universal, toque a la puerta y diga, vengo a hablar mal de López lo van a pasar así como al tal Rob Rimen que en su casa conocen, lo van a pasar ahí a decirle, este, ¿qué quieren? ¿Unos taquitos? ¿Un, un sándwichón? Es que vengo aquí a mal, si quiere ganarse un, pues una, una prebenda de ese estilo. Y bueno, otros medios son un poco más discretos, ¿no? Como Excelsior que lleva la nota, ¿no? Claro, ya con sus, con sus asegúnes ya adentro, con, teniendo como director a Olegario, perdón, ese es el dueño, como director a Pascal Beltrán del Río, bueno, ahí están que el Poder Judicial se va a paro nacional, efectivamente, Milenio, en este, este es otro golpeteo, ¿no? Otro golpeteo. Otra vez, como rumor, se maneja que Elon Musk está teniendo dudas sobre la planta de Tesla en Nuevo León, algo que, mire, para los conservadores es más que, pues, carnita, ¿no? Es fantástico para ellos y en Milenio, pues, por supuesto que van a estar ahí agarrándose de las manos, ¿no? Y decir, claro que sí, hay que poner esto en nuestra portada junto con una ilustración de Iron Maiden. quién sabe por qué, ¿no? Mire, hoy, efectivamente, ¿no? Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, insistimos, eso es muy importante. Le mandamos muchos saludos a Margarita, que fue quien se nos comunicó con nosotros desde temprano, pero muchas mujeres que a esto se enfrentan y que son miembros de este, pues, de esta gran audiencia, que son parte del público consentido de Sin Censura, sepan que estamos con ustedes, que les mandamos muchísimo cariño, que les mandamos, pues, todo esto que tenemos por ustedes, que no es de dientes para afuera, no es como estos cuates en los medios procurativos, aquí sí las queremos, sí los queremos a todos, aunque no nos conozcamos, le tenemos mucho respeto y cariño a usted como público consentido de Sin Censura, estamos muy, muy felices de que sigan sacando adelante a nuestro país. Usted, con su espíritu crítico y si usted se enfrenta a estas circunstancias, si usted, pues, tiene cáncer de mama, sepa que tiene nuestro apoyo, permítanos, tal vez, hacerle un poco más llevadera la jornada con estas notas, con tal vez una que otra metada de madre a los chayoteros y etcétera, sepa que lo hacemos con mucho cariño para usted. Eso como un paréntesis, pero bueno, le decía, vamos, si quiere usted, don David, directamente a la razón, a la razón, si nos permite, ya con ese cerramos, porque en la razón, bueno, pues, también llevan esto de los fideicomisos, escala, choque por fideicomisos, trabajadores del Poder Judicial a paro nacional, lo que es verdad, pero fíjense, en la esquina superior derecha, traen exactamente lo mismo que se plantea en el Universal, diputados crean fideicomiso para el Tren Maya, y es la nota, es como si verdaderamente estuvieran en nado sincronizado, ¿no? compara esto con lo que lleva hoy el Universal, pónganos el Universal en primera plana, es lo mismito, ¿no? Es gobierno gasta fideicomisos eliminados en obras insignias, pónganos el Universal, don David, don David, ¿qué pasó? Gracias, es lo mismo, nado sincronizado, hombre, pero bueno, ahí están estos personajazos, y pues, ¿qué le parece que vamos ahora sí a las notas? Nos están dando las seis de la mañana con cincuenta y ocho minutos.